¿Qué hay? Juego baloneros, bienvenidos a un nuevo video Como diría el sabio poeta René En el mundo hay gente bruta y astuta Y el día de hoy vamos a descubrir qué clase o qué tipo de persona somos Sí, 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 yo sé que ustedes me consideran un subnormal y yo lo acepto, lo acato y lo comprendo porque así lo soy Pero, 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 no ese clase o ese tipo de persona, sino qué tanto puedo saber de fútbol o podemos Y digo podemos porque el día de hoy juego balón este canal tan glorioso se viste de manteles largos Porque tenemos una invitada muy, pero que muy, pero que muy especial Con todos ustedes que ya lo saben porque ya le dieron el título y la miniatura Marcela de Juego de 12, bienvenida seas Marcela Bienvenida a tu casa, que pues sí, sí es tu casa Sí, es mi casa literalmente, muchas gracias por invitarme a este bello canal con todos los Juego Baloneros Hoy vamos a ver quién sabe más de fútbol, pero quién sabe más de jugadores En base a los equipos como fueron fichando, o sea, ¿cómo fue el fin? Ay, como que no sabe explicar muy bien Juego Balón, o sea, las transferencias que han tenido a lo largo de su carrera O sea, adivina el jugador de la transferencia, tal cual, así se van a poner los escuditos y tenemos que adivinar qué jugador es Pero no solamente será, a ver quién adivina más, quién adivina menos No, 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 muchachos, cada que uno de los dos se equivoque Que no le atina al jugador, señoras y señores, habrá castigo y el castigo serán toques Toques, señoras y señores Vamos a ir subiendo el nivel de la intensidad, dependiendo de cada vez, de cada cuánto te equivoques Te equivocas una vez, nivel 1, te equivocas otra vez, nivel 2 y así sucesivamente Y también el que tenga menos aciertos, o sea, el que se equivoque más Tendrá que aguantar al final 10 segundos en el máximo ¿Estás lista para comenzar? Pues estoy muy nerviosa, pero sí Pues vamos a ello El primer jugador para Marcela, para Juego de 12, es nada más y nada menos que Un jugador que estuvo en Peñarol y luego en el Manchester United Pues tiene que ser el cacán de contra, palestri, palestri, el niño, ¿no? El cacán de contra, palestri Facundo Pelista, yo no hubiera sabido Sí, yo sí sabía, joven, sí Surprise, motherfucker Estuve en el Ajax y ahora está en el Barcelona Frenkie de Jong, está muy fácil Está muy fácil, está muy fácil La mía sí estuvo difícil, Juego Baloneros, nada más les quiero decir ¡Ah! Sí, no, no, porque es que Es que estamos bien estúpidos Porque son transferencias de la actual temporada Así que Ya perdió Estoy listo para el nivel 1 Que en el nivel 1 no se siente absolutamente nada Así que no pasará nada ¡Ay! Oye, en el 1, ese no es el 1 ¿Hasta cuál te fuiste? No, al 2 Aquí está en cámara, al 2, no aguanta nada Ahí quedó Juego Baloneros ¡Ay! 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 Del Valencia al Manchester City Que no sé qué escudo es ese, pero bueno Ferran Torres ¿Estás convencida? No sé, no sé si... Sí ¿Segura? No, es del Bayern Así Así la quisimos confundir Pero sí, Ferran Torres Era muy fácil Mallorca, Almería, Atleti, Arsenal La neta yo no sé No tengo idea Tomas party, voy a decir, pero... ¡Oh! No sé de qué se ve en el Bayern No, ni en el Almería Pero bueno, era el único futbolista que se fue al Atlético al Arsenal Flamengo, Milan, Olympique de León No, ya, ya perdí No sé ¡Ay! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Espérate! ¡Ya sabré! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué está? Sí, yo todavía... Aparte ya se lo había dicho ¡Ay! Muy bien, encendida la máquina En nivel 1 Porque para que vean que yo no soy mala persona Ni siquiera le he movido, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ya! Se ve el abuso, juego balón O sea, ahí se nota Yo le dejé bien poquito Vamos con el siguiente jugador ¿Qué equipo es? Mühlen, Hoffenheim, Bayern Leverkusen y Monaco Bueno, no, ni idea Yo sí sé quién es Yo sí sé quién es ¡No! ¡Ah, no! No sabía creer Kevin, bola, ¿no? ¡Ahí vas! Ahí va Ahí va Ahí está ¿Qué pasa? ¡Qué raro, ver! No, me lo hago de emoción ¡Gremio Galatasaray Inter Porto Manchester United! ¡Ay, no! Yo sí sé quién es No, yo no sé Alex Tellez ¡Woohoo! Es que ya estoy nerviosa, ¿no? Creo que lo sé Ya, la verdad, ya me puse nerviosa Vamos al nivel 2 con Marcela Empezamos muy bien Pero ya vamos viendo Mira, primero Nivel 1 Siente el nivel 1 Ese es el nivel 1 ¿Lo sentiste? Sí Pues ahora siente el nivel 2 Ese es el nivel 2 ¿Sientes la fuerza? Ya ¿Por qué nos gusta hacer esto? Es mi turno Así que vamos a ver Real Social Real Madrid Bayern Múnich Real Madrid Está muy fácil ¿Odri Osola? ¿Álvaro Odrio Osola? Sí, sí ¿Quién más? Sí ¿Será Álvaro Odrio Osola? Vamos, vamos Ya estamos empatados Ya empatamos esto, muchachos Así que turno de Marcela Y el jugador es River Fiorentina Porque sí conozco a los jugadores Es que a mí me tocan bien difíciles Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lucas Martínez Cuarta, señoras y señores Ahora vamos al nivel 3, muchachos Ay, perdón Es que estaba Es que estaba feo Es mi turno de empatar O seguir victorioso Bueno, de empatarla River Es que te tocó bien fácil River, Real Madrid, Napoli, Juve Milan, Juve Chérez y Napoli No es justo, no es justo Como ruede el pipa Benfica, Manchester City Ay, no, es que no sé No, mami No sé ¿Quién? Es que estoy muy nerviosa Es central Rubén Díaz Sí, señoras y señores Ese sí estaba fácil Vamos al nivel 4 Porque es su cuarto error Así que 1 2 3 4 Ahí estamos en el 4 ya Es mi turno Español Vaya, está bien fácil Vaya en mi noche Está muy fácil ¿Quién se fue a Español en Vaya? ¿Raúl de Tomás? No Ay, no Marroca Sí, es cierto Primero Segundo Tercero Ay, sí, sí Ay, no ¿Estás traumatizado? No, no sé si es cierto Es que no es lo mismo Todos juntos Que solos Sí Pescara Sampdoria Pescara Arsenal Atlético Ya sí, no lo sé Torreiras Oye, en el video pusieron Diego Bueno, no sé si se llama Lucas Diego Pero no creo que sea de No sé por qué dije Torreiras De últimas De últimas Diego Torreira Nuevo futbolista uruguayo ¿Un defensor? ¿Cómo se llama ese equipo? No sé Bueno, Palermo Napoli Este PSG Manchester United ¿Quién fue del PSG del Manchester United? Del Napoli Ah, Cavani No mames Qué pendejo Y aparte yo no sé ¿Quién sabe? Primero Ah, sí Segundo Tercero Cuarto Se siente muy feo ¿Se siente feo? Sí Se siente feo No creo que no El penúltimo de Marcela Flamengo Madrid Borussia Dortmund Está bien fácil Ay, no sé si Vinicio Reynier Reynier ¿Segura? Reynier, sí ¿Estás segurísima? Sí, pues ¿quién otro pasó por el...? Ay, es que tuviste a punto de Vinicio ¿Por qué Vinicio es al Dortmund? No sé, ajá Ya estoy muy desconcentrada Eso Southampton Tottenham Real Madrid Tottenham Regalado Gareth Frank Bale Señora, sí, señor Y dudé Dudé en un momento Pero sí es Gareth Bale Pentica Barcelona Wolves Ay, no No, salió súper así ¿Traure? No, sí No Nelson Semedo Nelson Semedo Nivel 5 Despacito O sea No lo dejes tanto tiempo Y ya se me hace Después de eso ya no voy a aguantar Aquí vamos Despacito Tú me dices si ha sido más rápido Vamos al nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 5 Ya no voy a hacer más Es mi última A ver si empato Empatamos O ella es la que pierde Así que vamos a ver No sé qué equipo Atletico de Madrid Porto Wolves Liverpool Ahí está Súper fácil Regalado Diego Yota La regaladísima Sí ¡Vamos! Nada más quiero Juego baloneros Que pongan en los comentarios ¿A quién le tocó más fácil? Hay unas en las que sí Están muy regaladas Para mí Pero ya estaba nerviosa Quiero aclarar Pero creo que le toman más fáciles A Juego No, no Pero fue Estás Completamente Con lo que fue suerte ¿Sí? Sí ¿Sí o no? Sí Ahora viene el castigo final Señoras y señores Aguantar hasta el máximo nivel Bueno, hasta el nivel 5 Hasta el nivel 5 Son 9 niveles Pero ya vimos que es muchísimo Así que hasta el nivel 5 5 segundos Perfecto Estamos listos muchachos Lo que hago Lo que hago Nada más quiero que lo valoren Por favor Muy bien Vamos al nivel 1 2 3 4 5 4 3 2 1 4 5 5 Ya no quiero volver a salir Ningún video Muchas gracias por la invitación Grande, grande Marcela Que sí aguantó Hasta el máximo nivel Pero muchísimas gracias Por haber estado aquí Ha sido un placer Espero que te hayas divertido Te lo hayas pasado bien Pues más o menos Más o menos No olviden seguirla En sus redes sociales En todas TikTok Instagram Twitter Facebook Youtube En todas ¿Cómo te pueden encontrar? Como juego de 12 Pues bueno Un mujer de pocas palabras Así que Vayan a seguirla A sus redes sociales Pocas palabras Pues si me moviste Está el cerebro Muchachos Aquí está Y déjenos en los comentarios De este video Si les gustó ¿Qué otro reto Quieren que hagamos? ¿Y con qué castigo? ¿Te parece? El castigo Lo elijo yo Así que pónganlo aquí Juego baloneros Que ya espero Ganar el próximo Este hubo trampa Pero está bien Ustedes lo vieron Ustedes lo van a ver en el video Así que déjenlo en los comentarios Y sin más Por el momento Nos vemos Pero quien conoce Humberto Solo soy juego balón Puse fe en el reflectario Cuervo y mente En la batalla Larga vida Mis jaguares Hasta después de la muerte